Cuando lo amado nos estoca por sorpresa Y el corazón se distiende de extravijos Y el golpe llega y nos estalla y nos violenta Y nos coloca en lo brutal por lo esperado Desesperados se humedecen los ojos Y dolemos Cuando regresan las palomas a la puerta Sienten la entrega de migajas de otros días Y encuentran fría la alegría en nuestra casa Con la desierta sensación de muerta brasa Todo lo pasado pierde su prestado Música Música Llenes inmensa soledad involuntaria Cargó la angustia de saberme abandonada Descolocada pedí refugio en los esquemas Y el anatema del adiós me desbocaba Me equivocaba Empobrecida en la esperanza Y te evocaba Desesperada en el dolor Cuando regresan las palomas a la puerta Sienten la entrega de migajas de otros días Y encuentran fría la alegría en nuestra casa Con la desierta sensación de muerta brasa Todo lo pasado pierde su prestado Sitio de altivez Y en esta inmensa soledad involuntaria Cargó la angustia de saberme abandonada Descolocada pedí refugio en los esquemas Y el anatema del adiós me desbocaba Me equivocaba Empobrecida en la esperanza Y te evocaba Desesperada en el dolor Me equivocaba Empobrecido en la esperanza Y te evocaba Desesperado en el dolor Desesperado en el dolor